Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Julieta, soy parte del equipo de SAUXA del Dr. Gabriel Guerrero. Y hoy les voy a hablar de un modelo que se llama TextRank. Y bueno, TextRank es un modelo de clasificación basado en gráficos para el procesamiento de texto que se puede usar para encontrar las oraciones más relevantes en el texto y también para encontrar palabras clave. Y básicamente lo que hace es que identifica las oraciones importantes en un texto basado en información extraída exclusivamente del mismo texto. Y da una clasificación sobre todas las oraciones en el texto, que significa que puede adaptarse fácilmente a la extracción de resúmenes de texto muy cortos. Y una de las ventajas de TextRank es que no requiere un corpus de entrenamiento, lo que lo hace más fácil de adaptarse a otros lenguajes. Bien, ahora les mostraré una pequeña aplicación que utiliza el modelo de TextRank y lo que haremos será subir un archivo PDF. Que este archivo fue extraído de la Comisión Nacional Bancaria de Valores de sus datos abiertos. Lo pueden encontrar así como datos abiertos de la Comisión Bancaria y de valores. Y bueno, entonces lo que haremos será cargar el archivo y lo recorté para que tuviera menos páginas y fuera un poquito más rápido. Entonces... Entonces... Es este, lo vamos a cargar. Y aquí ya nos cargó el archivo. Ahora le vamos a dar sumarizaje. Y aquí nos va a traer el resumen de las frases que considera más importantes del archivo que le acabamos de pasar. Y bueno, esto sería todo. Gracias. Y si requieren algún tipo de información pueden comunicarse con nosotros al correo que aparece al final del video.